Flow, epete Mi gente latino Desde que tú y yo terminamos a verte no volví Cuando te tomé de la mano y te dije sorry Now Slowly, slowly La nuda ya está viniendo Recuerdo Todas esas manetones que hicimos en mi cuarto Siempre de tantas opciones elegimos Mas I don't know Todavía los capítulos No vimos ni el titular Desde Netflix preguntó Si estás ahí sin saber que ya no Me compré una TV y solo sirvió de verla Vimos cero movies pero hicimos muchos pueblos Quiero una secuela de todos los polvos Nos comimos tanto siempre sobraba los popón Me hace puro vega y montaste el noble corcel Te voy a hacer más que anabel Parecía voz bell Repitiendo yo mío amén No juego tenis ni gol pero voy a su pensar ¿Qué te pasa a buscar? ¿Qué te pasa a buscar? Y vamos a trincar De la orilla del mar No viene a la España pero tú no vas a cambiar Si mi razón son todo viste natural Lo que te mimos mal Me puse a recordar y sé que tú igual quieres volver a hablar Solo por una noche vamos a navegar Con la noche vamos a tocar Con la noche vamos a tocar la porra de beat Por si Con esas maletones que hicimos en mi cuarto Siempre de tantas opciones elegimos Besarnos Story a los capítulos No vimos ni en titula Hasta mi freeze preguntó Si estás ahí sin saber que ya no Sí que ya no somos nada Pero daría todo por verte Y ahora solo veo un amor Tú le das y tu herido Con el para-partido Construimos un Titanic Pero igual se ha hundido Solo para un destino Mi chica ya se ha ido Con Rap Campe Caigate Y yo aún no me rendito Y dale Tú sabes que los dos son muy iguales Juntando rompe corazones Nunca piensale Discovery Channel Llega si hacemos panes Porque la cama chingando Somos dos animales Eso que no te bebo todavía no se paga Recorro tu terreno como así Pues es un canal Bebe solo mi dama Y me da falta pa tu cama Una buena movie necesidad de acción De que te dama Y dale Tú sabes que los dos son muy iguales Juntando rompe corazones Nunca pensale Discovery Channel Llega si hacemos planes Porque la está machingando Somos dos animales Las dones que hicimos en mi cuarto Siempre de tantas opciones elegimos besarnos Porque los capítulos no vimos ni el título Esta netflix pregunta Si estás ahí sin saber que hay lleno Tú me tienes tan solo y yo tan solo Te pienso mientándolo De la nada llegaste y olvidaste no sé cómo Un ola y me descontrolo Un ola y me descontrolo Un ola y me descontrolo Dame un beso en los robos Tendré que ir a buscarte pa' penarte Ya ni modo Ya ni modo, baby Ya ni modo, baby Ya ni modo El futuro de la música ya está aquí Ya ni modo, baby Ya ni modo, baby Ya ni modo, baby Hola